El portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, denuncia que el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, desmantela el sistema sanitario público y no puede justificar el despido de más de 3.300 sanitarios. Zaplana se ha referido a la no renovación ni prórroga de varios miles de contratos de refuerzo contra la COVID-19 y ha asegurado que se están viviendo situaciones dramáticas en el sistema sanitario público de la comunidad valenciana. El Partido Popular le reprocha al presidente, Chimo Puig, que no pueda justificar el despido de más de 3.300 sanitarios y le critica que se deshaga de ellos después del gran esfuerzo que han hecho durante todo este año de pandemia. El portavoz del Partido Popular en Sanidad, José Juan Zaplana, asegura que sí que son necesarios para agilizar, por ejemplo, el proceso de vacunación que se está llevando a cabo y vacunar a más personas, a cuantas más personas posible, antes del verano. Finalizan contrato y se despiden 3.300 sanitarios en la comunidad valenciana que van a dejar de trabajar en el sistema público de salud sin entender porque vemos que la crisis del COVID no ha finalizado, vemos que sigue habiendo un sistema de vacunación, vemos que tenemos muchas tareas pendientes como son las listas de espera sanitarias. Según ha afirmado, los 3.300 sanitarios van a dejar de trabajar para el servicio sanitario público sin entender por qué, ya que la COVID continúa, las listas de espera están disparadas y la vacunación en pleno auge. Además, añade que los refuerzos de verano son necesarios no solo por las vacunaciones de los sanitarios, sino por la apertura de los centros en la costa. Tenemos pendiente el refuerzo de este verano de personal en los centros de salud, no solamente por las vacaciones de los sanitarios, sino también por la apertura de puertas del turismo y la apertura de centros en la costa y es necesario que todos esos sanitarios, sería necesario que todos esos sanitarios no perdieran su puesto de trabajo y siguieran trabajando. El portavoz popular también ha explicado que en la provincia de Alicante quedan cuatro meses para el desmantelamiento del Departamento de Salud de Torrevieja y Chimo Puig continúa ocultando qué piensa hacer sin dar solución al personal de Torrevieja, al de Resonancias y al de la farmacia socioasistencial. ¿Qué va a pasar con el Departamento de Salud de Torrevieja? Ya prácticamente quedan cuatro meses, de esos cuatro meses uno es agosto y estamos viendo como todavía no se da una solución al personal de Torrevieja, al personal de las Resonancias y al de la farmacia socioasistencial. Personas que no saben si van a empezar a trabajar en el mes de octubre en una empresa pública, si van a trabajar como laborales directamente desde la consellería o si se van a ir a la calle como pasa con estos 3.300. Porque a día de hoy todavía el presidente Puig no tiene un plan para Torrevieja, no ha presentado un plan serio para mantener esos puestos de trabajo y si no se mantienen los puestos de trabajo evidentemente no se va a saber cómo se va a mantener la calidad asistencial. Para Zaplana a día de hoy Chimo Puig no ha presentado ningún plan serio para mantener esos puestos de trabajo y está poniendo en riesgo la calidad asistencial. Gracias.